Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde vamos a repasar la moneda de coin 98 ya que la podemos comprar ahora mismo en Binance en una oferta inicial de exchange y es una oportunidad que no podemos desaprovechar si realmente te interesa este proyecto. Al final del vídeo también os daré una conclusión una opinión objetiva de esta moneda pero lo que vamos a hacer a continuación es analizar el proyecto el supply la web las sensaciones etc etc pero muy superficialmente ya que es un proyecto que está empezando entonces no podremos entrar mucho en materia. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte para no perderte ninguna información de última hora del mundo de las criptomonedas y si te gusta todo lo que has escuchado te invito al final del vídeo a que dejes tu like. Así que ahora sí que sí sin más preámbulos vayamos ya con la información. Entonces estamos en Binance ya sabéis que en Binance tenemos muchas formas de poder ganar dinero de hacer staking etc etc pero tenemos una de las opciones más interesantes que sería esta que tenemos aquí arriba y nos vamos a ir a Launchpad dentro de Launchpad vamos a ver ya lo que sería la preparación los días de preparación de la oferta de coin 98. Entonces cuál es la diferencia principal entre un Launchpad y un Launchpool tú lo que estás haciendo es hacer staking vale normalmente con las monedas de BNB también las de BUSD que sería la stablecoin de Binance y luego a veces pues la de Polkadot también podemos encontrar otras monedas depende pues obviamente del proyecto si está alojado en una blockchain u otra pero normalmente con BNB y BUSD son monedas que pues las podemos utilizar para este apartado de Launchpool. Tú lo que haces es aportar unas monedas las bloqueas y a cambio te dan un retorno no con la moneda que bloqueas sino con la moneda en cuestión en este caso eran los clay era un tiempo total de 14 días y esto fueron las recompensas. Entonces yo también aproveché esta oportunidad de dar un poco de rentabilidad diferente a tus BNB o tus BUSD en este caso tenemos una cosa totalmente diferente que sería este Launchpad. El Launchpad no es que tú hagas staking con unas monedas y las bloquees sino que con las monedas que tú vas a destinar en este proyecto pues luego se va a hacer un cálculo total es decir si yo por ejemplo pongo 10 BNB otra persona pone 100 BNB al final del cálculo total de los BNB que se han aportado se van a dividir entre el total también de personas y te van a dar pues un total de monedas en este caso. Es por eso que ahora mismo hay el periodo de cálculo de Holdings. En este caso yo no tengo BNB ahora mismo ya que los tengo todos haciendo staking pero sí que es cierto que si tuviese ya los BNB aquí añadidos entonces me estaría haciendo un cálculo de mi participación. Entonces el periodo de suscripción empieza el día 23 a las 8 de la mañana el periodo de cálculo acaba a las 12 y ya finalmente la distribución de los tokens acaba a la 1. O sea realmente aquí lo que vais a hacer es con una cantidad de BNBs poder comprar una moneda a un precio más atractivo. Sí que es cierto que yo desde mi criterio dando un poco mi opinión no participaría en este Launchpad más que nada ya que BNB para mí es una moneda que la estoy acumulando desde el largo plazo y también lo que quiero conseguir de alguna forma es conseguir una rentabilidad sumamente grande. Pero bueno para aquellos que queráis diversificar un poco vuestro portfolio lo que podéis hacer es aprovechar esta oferta ya que el precio de venta va a ser un C98 un total de 0.075 dólares. Aquí se van a ofrecer un total 50 millones de C98 y poco más tendríamos por destacar de esta zona. Bueno sí que podríamos destacar que tiene un supply total de mil millones de tokens que por ahora no está del todo mal. Y bueno pues lo que vamos a hacer es directamente ir a la web que la tenemos justamente por aquí. Y bueno que os tengo que decir cosas positivas de este proyecto y es que la página web no sé si soy el único pero me ha sorprendido muchísimo a nivel de diseño, a nivel de interfaz, cómo está todo estructurado me parece una maldita pasada. Pero bueno veis que ahora mismo pues tengo el cursor moviendo y es un astronauta pues bueno son tonterías que a veces la gente pues le tiene bastante cariño. Y bueno entonces aquí estamos viendo un poco toda disculpad que vaya petado vale ahora sí porque nos vamos para arriba ahora. Entonces aquí tenemos un poco toda la información hasta el día de hoy pues tienen un total de soporte de 22 cadenas, tienen un total de más de 280 mil usuarios, un total de volumen más de 200 millones y una fuente de liquidez de más de 20 billones. Por lo que bueno son cifras bastante importantes y lo que está haciendo Coin98 al final es poder conectar diferentes blockchain. Estamos hablando de la red de Tron que la podemos conectar con otro tipo de red, estamos hablando del crosschain bridge ya que podremos utilizar diferentes redes y hacer intercambios por lo que al final pues está bastante bien ya que cuando estamos en Pancake ya sabéis que solamente podemos utilizar monedas que estén en la Binance Smart Chain. Y por ahora este protocolo es capaz de convertir tokens de la red de RC20 a la BEP20 y también tokens SPL BEP20 a tokens TRC20. Al final están realmente solucionando un problema y lo que están aportando es comodidad y unificando un poco pues diferentes recorridos que antes podían ser un poco más elaborados gracias a Coin98 lo que estamos consiguiendo es que podamos ir prácticamente a cualquier red desde un mismo lugar. Y de la web poca cosa más a destacar al final es una web que está bastante bien vale como hemos comentado un buen diseño así que por ahora vamos a irnos directamente al white paper que sería este que tenemos justamente por aquí. De hecho ahora mismo si vamos bajando tendremos toda la información de bueno el equipo que son de Asia de donde ha surgido son bastante partidarios de promover la multichain wallet. Aquí tenemos toda la información que han trackeado desde enero de 2020 las descargas de la aplicación el volumen del trading las billeteras las transacciones o sea realmente podemos decir que tienen pues un recorrido importante por el poco tiempo que llevan. Y además todas las cadenas de bloques que ahora mismo están soportando que son bastantes no estamos hablando de dos de tres de cuatro sino que ya vienen bastante bastante preparados. Seguimos bajando y si hacemos una comparativa por ejemplo con Metamask o también Oneinch que son de los más conocidos pues vais a ver que no podemos por ejemplo conectar todas las blockchain que queremos. En Oneinch tenemos la de Ethereum también tenemos la de Binance Smart Chain en el Metamask Swap tendríamos solamente la de Ethereum pero sí que es cierto que lo que nos falta es tener pues un token de gobernanza, un crosschain bridge, una multichain wallet y también una plataforma híbrida que se pueda utilizar tanto en móvil como en web. Y como veis pues en este caso Coin98 Exchange pues está salvando bastantes problemas de los que tenemos planteados al día de hoy. Y ya finalmente también vamos a repasar un poco en el apartado de Binance Research la moneda C98 que sería el ticker pero el nombre ya sabéis que sería Coin98 este sería su logo. Y bueno pues la moneda nativa de esta plataforma pues tiene planeado unas utilidades. Una de las utilidades será que de todas las tarifas de transacción se enviarán a un fondo de tesorería y se reservarán parcialmente para el desarrollo futuro de productos y el crecimiento del ecosistema por lo que está bastante bien. También podrás hacer staking con los C98 para ir consiguiendo pues una rentabilidad en base a ellos. También tendrán un poder de gobernanza ya que podrás pues tomar decisiones, podrás participar en la votación y así ser partícipe de la dirección de este proyecto. Y también depende de tus holdings vas a tener recompensas únicas como miembro. Y bueno también pues dentro de la plataforma de Coin98 pues ya estáis viendo que tenemos la wallet, también tenemos el exchange, finalmente tenemos el space gate. Es hacer el swap entre blockchains diferentes y por cierto aquí estáis viendo lo que sería el Coin98 exchange, ok. Tenemos aquí todas las monedas disponibles, vale. O sea la verdad es que tenemos bastantes, bastantes, bastantes. Vemos aquí un poco pues la interfaz de usuario, vemos como BNB pues el precio, lo podemos mover por semanas, días, bueno esto ya sabéis como funciona. Y aquí lo que podemos hacer es conectar nuestra billetera, vale. Conectamos nuestra billetera y también pues aquí nos saldría pues directamente la cantidad de dinero que tendríamos en ella. Luego también tendríamos el wallet donde saldría un poco vuestra interfaz. En este caso si hubieseis ganado dinero, si estuvieseis perdiendo el balance, etcétera, etcétera. Luego el apartado de mercados, información adicional que podríamos encontrar en CoinGecko, CoinMarketCap, al final hay un poquito de todo. Luego tenéis también la opción de portfolio que creo que lamentablemente aún no está desarrollada o al menos estoy entrando justamente ahora y llevo ya pues un minutito esperando. Así que vayamos a la siguiente opción. Tendremos también DApps Browser que esto vendrá pronto. También tendremos el Multisend. Al final hay muchas funcionalidades que desconozco porque tampoco no me he entrado mucho dentro del proyecto. Pero imagino que con el paso del tiempo pues irán desarrollándose, también optimizarán un poco la web ya que ahora mismo pues está todo un poquito petado. Pero más o menos este sería el proyecto. Aquí estás viendo todas las funciones que está desarrollando el ecosistema de Coin98. Entonces, como resumen, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante un proyecto que bueno, también teniendo en cuenta de que Binance está apostando por él, pues esto ya nos dice muchísimo ya que no tendremos que estar preocupados si esto es un scam, si esto realmente va en serio o no. Esto va mucho más allá de ir en serio. Realmente creo que de todos los launchpads que han hecho recientemente, teniendo en cuenta que el último fue la moneda del Barça, creo que esta moneda pues pinta bastante bien. Así que bueno, os invito a que echéis un vistazo y que también investiguéis por vuestra cuenta. Ya que desde mi criterio pues me parece un proyecto que está bastante bien, pero ahora mismo lo que no haría es invertir mis BNBs en él, ya que también estamos viendo que en esta zona del mercado, BNB, Bitcoin, cualquier moneda puede explotar de la noche a la mañana y no quiero perder esa rentabilidad. Así que bueno, eso es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao. Chao.